No, 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 no. Quédeme te quiero Dejare la Самera Pay, te mueres mal Si te importa más vamos paurtro ¡Uh-uh-uh-uh-uh! ¡Uh-uh-uh-uh-uh! ¡Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh! Mm-uh-uh-uh-uh-uh-uh Lo que no tengo es paciencia para rogar Y aunque tú no estés, me voy de mi ronco Lo que pasó, pasó, como dice la canción Lo que pasó es que te vayas Y cuando te vuelvo a hablar Puedo sentirte a hablar Quieres, me te quiero Quiero, me te quiero Yo quedo aquí en mi lado No te voy a hablar que no eres la gente Si te pongo algo para otro lado Quieres, me te quiero Yo quedo aquí en mi lado No te voy a hablar que no eres la gente Si te pongo algo para otro lado Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Aquí nada va a cambiar Quiero que sepas que si mañana dices que te vas Aquí nada va a cambiar Quiereme, te quiero Quiereme, te quiero Quiereme, te quiero Uh 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 Otro mejor que tú Uh 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 Otro mejor que tú 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 Otro mejor que tú